Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender qué es un sintagma adverbial. Recordemos que un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan con una función específica en la oración. El sintagma adverbial tiene como núcleo, por supuesto, un adverbio o una locución adverbial. Su estructura es muy sencilla. La estructura del sintagma adverbial es muy sencilla porque puede estar acompañada por otro adverbio o por un sintagma nominal o por un sintagma preposicional. Por ejemplo, tenemos esta oración. Ella llegó muy tarde. ¿De quién estoy hablando? De ella. Ella es el sintagma nominal que funciona como sujeto. Recordemos que toda oración se divide en sintagma nominal y sintagma verbal. Eso lo vimos en un video anterior cuando expliqué el sintagma verbal. De aquí para allá, porque el verbo es llegar, de ahí para allá es el sintagma verbal. Llegó es el verbo. Pero ella no solamente llegó. Ella llegó muy tarde. Como también podría decir que ella llegó temprano. O como podría decir que ella nunca llegó. Entonces, estas palabras que tenemos aquí nos ofrecen mayor información y son adverbios. Este muy, que es un adverbio de cantidad. Y tarde, que es un adverbio de tiempo. Entonces, tenemos ahí el ejemplo de que un adverbio puede estar acompañado de otro adverbio. Ahora, vamos a identificar de estos dos cuál es el núcleo de este sintagma adverbial. Entre muy y tarde. Es muy sencillo. Vamos a eliminar uno de los dos. A ver con cuál tiene más sentido la oración. Ella llegó muy. Ella llegó muy qué. Me hace falta la otra palabra. Ahora voy a eliminar el muy. Ella llegó tarde. Y tarde es la palabra más importante entre estos dos adverbios. El núcleo de este sintagma adverbial es tarde. Y haciendo el análisis estructural queda de la siguiente manera. Recordemos que yo siempre divido la oración de esta manera. Esta O que significa oración. Esto que significa que tiene una parte y esto que significa que tiene la otra parte. De la oración sale el sintagma nominal y sale el sintagma verbal. ¿De quién estoy hablando? De ella. Aquí lo tenemos. ¿Qué estoy diciendo de ella? Verbo llegó. Hasta ahí. Muy tarde. Ya sabemos que tarde es el adverbio principal. Vamos a sacar acá entonces un sintagma adverbial. Que tiene un adverbio, pero este adverbio es un complemento. Muy. Y otro adverbio, que es el núcleo de este sintagma adverbial, que es tarde. Recuerden que esta estructura es la que yo utilizo, pero puede haber otras estructuras. Pero la función de las palabras no cambia. Veamos otro ejemplo de sintagma adverbial, que tiene como complemento un sintagma preposicional. Veamos esta oración. Yo vivo lejos de la plaza. ¿De quién estoy hablando? Yo. De nuevo la estructura que yo acostumbro. De aquí sale el sintagma nominal. Que tiene un nombre, que en este caso es un pronombre. En las categorías gramaticales la palabra yo es un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Aquí funciona como el sujeto. Yo. ¿Cuál es el verbo? Vivo. Vivo. De aquí para allá es el sintagma verbal. Entonces sacamos acá el sintagma verbal, que tiene un verbo principal que es vivo. Bien hasta ahí. Hay una palabra que me indica lugar y es esta. Lejos. Lejos. Como también podría decir cerca. Como esto me está indicando lugar, esto es un adverbio. O es decir que de aquí va a salir un sintagma adverbial. De aquí para allá es un sintagma adverbial. Lo sacamos de acá porque todo le pertenece al sintagma verbal. Sintagma adverbial. Pero, ¿qué tiene este sintagma adverbial? Tiene un adverbio. Tiene un adverbio de lugar que es lejos. Y aquí, ¿qué tenemos? Una preposición. Eso quiere decir que del sintagma adverbial va a salir un sintagma preposicional. Y, ¿qué tiene este sintagma preposicional? Tiene una preposición que es de. Y, fijémonos que aquí tenemos un sustantivo que es plaza. Es decir, que de ahí va a salir también un sintagma nominal. Sintagma nominal. Que tiene un determinante. Que es la. Y que tiene un nombre que es plaza. Y así queda analizada esta oración. Bueno, después de estos cortos ejemplos, ustedes van a desarrollar la siguiente tarea. La tarea es que van a identificar en las siguientes oraciones los sintagmas adverbiales. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a desarrollar esos ejercicios. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y, por supuesto, activar la campanita que les avisará cuando haya una nueva lección. Soy la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!